3 niveles. Y vamos a colocar ahorita una tabla. Y vamos a colocar 3 niveles. Haremos que en este caso, según la posición de los números, tienen distinto. Bueno, ¿verdad? Si está en el primer nivel, todo lo que aparece ahí ya está multiplicado por 1, ¿verdad? Todo lo que aparece en el segundo nivel ya está multiplicado por 20. Y ahora me podría decir aquí qué número coloqué. Me podría ayudar a alguien. ¿Por cuánto? 400. 400. 400. 400. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, primer nivel, todo por 1. Segundo nivel, todo por 20. Tercer nivel, todo por 400. En este caso, vamos a encontrar qué número es el que dice aquí. Entonces, a ver. 3 por 1, ¿cuánto me da? Compañeros, 3 por 1. 3. 3. Ahora vamos a ver acá. A ver, me voy a dar Brittany. Brittany, ¿qué número significa esto? 5. 5. 5 por 20, ¿cuánto me da Brittany? 100. 100. Muchas gracias. Déjame, déjame. Sí. Vamos ahora con Franco. ¿Franco López? Profe. ¿Franco? ¿Qué número es este, compañero? ¿Qué número es? A ver, ¿dónde yo? ¿Cuánto? Este, el número maya que parece, ¿verdad? ¿Mano? ¡Once no! ¡Yo no! ¡Once, compañero! La rayita significa cinco. La otra rayita significa cinco. Sería diez. Y el puntito uno. ¡Once! ¿Estamos bien ahí? ¡Once por cuatrocientos francos! ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, Franco? Cuatrocientos... Cuatro mil cuatrocientos. ¿Qué es lo que hago ahora, compañeros? ¿Qué es lo que hago ahora, compañeros? Entonces, los sumo, ¿verdad? Suma. Cuatrocientos cuarenta más cien, cuatrocientos quinientos, no, tres. Cuatrocientos quinientos tres. Quiero decir que esta tabla, según acá, la posición de cada número equivale a cuatro mil quinientos tres. Pregunto, compañeros, ¿hay alguna duda? Y ya está listo.